Hola a todos, buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé a qué horas nos van a ver, ¿verdad? Pues el día de hoy estamos con otro nuevo video, pues acá tenemos a Rosy y Antonio. Hola amigos, hola hola, ¿cómo están? Pues ahorita estamos preparando unos chorizos. Gracias por ver el video. Vamos a hacer, vamos a preparar unos chorizos así en el comal, ajá, lo vamos a hacer en el comal. Asadito en el comal. Ajá, vamos a hacer chinolito, lo vamos a acompañar con papá. Pero de primero lo cocimos para que no se vaya a explotar en el comal, porque si no se explota. A ver cómo nos sale en el comal, ¿verdad, Antonio? Ya lo cocimos, ahorita lo echamos en el comal, nos explota. Así es, así que yo voy a picar el cilantro, Antonio, está ahí, voy a cocinar ahí. Voy a preparar un almuerzo delicioso. Delicioso, como hemos dicho, sencillo, pero delicioso. Sí, exacto. Vamos a, voy a picar bien el cilantro. Aquí tenemos el tomate. Todo se va a preparar el tomate, la salsa. Sí, aquí tenemos el tomate, rojitos. Ahora son caros, ¿verdad, Antonio? Sí. Aquí tenemos el arroz. Imagínate, este vale tres quetzal el manujito de cilantro. Sí. Por cierto, el apio está a seis, que tal es el manujito, el pequeño. Sí, ya subió. Están subiendo bastante. Ajá. Ahí está. Ya cocimos tres chorizos. Ajá. Entonces vamos a esperar a que se congan los demás y lo ponemos a asar en el comal. Ah. Y acompañado con un poco de arroz. Ajá. Ajá. Arroz dorado. Una sopita de arroz. Ah, sí. A ver, ¿cómo les va a quedar? Sí, aquí estoy cociendo el chorizo. Lo estoy cociendo y a la hora lo vamos a echar en el comal. Vamos a ver. Ah, sí. Primero se coce. De ahí lo pongamos en el comal para que no explote. Sin grasa, ¿verdad? Sin grasa. En el puro comal, miren. Sí. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden cocinar primero y lo ponen en el comal. Ajá. Sale bien rico. Delicioso, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ya ahorita, ya te van a picar el cilantro. Ya ahorita voy a picar la cebolla, el que se acompañe con el chilimole. Y Antonia ya está bien. Sí, ya está. No vayas a llorar, Rosy. Ay, no. Si voy a llorar, que no. Si no, van a decir, ah, lo dejó el novio. Casi que era mentira. Sí, que es que era mentira. Ya está. Ya está. Vamos a picar bien la cebolla. Bueno, hoy no compramos ajo, si no le echamos ajo con el chilimole también. Sí, exacto. Pero no encontramos. Y yo ya terminé con el chorizo. Ya terminaste con el chorizo. Ya terminé con el chorizo. Sí. Ya terminé de cocerlo. Ajá. Ahorita solo falta que pongamos el comal del juego y lo asamos. Así es. Sí, exacto, así es. Así es. Ya está, ya ven. Ya terminaste. Ala, qué rico. Ya se coció. Sí. Esta solo falta echar el comal. Ajá. Muy buenas tardes. Ahí tenemos a Noé. Ya vino Noé, ya. Ya vine. ¿Están cocinando? Ya vamos a cocinar chorizo en el comal. Ajá. Eso sí está bueno. Guau, ese ve delicioso. Sí, y ahorita estoy picando para el chilimole. Ah, bueno. Ajá. Porque ese ve, se ve delicioso. Va a salir bien rico. Ajá, sí. Y va a salir sabroso. Ajá. Sabroso, sabroso. Ahí está. ¿De dónde venís Noé? De la nueva, dígate. Ah, ¿en serio? Sí. Pero ya están cerrados todos los negocios. Ajá. Ya. Ya la verdad. Se cierra rápido. Sí, ya se cierra rápido. Usted va a echarle por qué. Guau. No, yo creo que es el... La comida creo que van a asar en el comal. Sí. Vamos a asar los tomates. Ah, los tomates. Ah, el comal. Sí. Ajá. O sea, hay chorizos al comal. Ajá, así es. Todo natural, nada que con grasa. Sí, ahorita no vamos a hacer nada con grasa. La comida es chapina, todo experimento. Ah, sí. Cocinamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este, amigos, este, les invito a mi canal, al Chapincito, suscríbanse ahí, ahí está. Ahí vamos a dejar el link aquí abajo. Ajá. Ah, sí, exacto. Tenemos el otro también, ahí vamos a estar. Que también enfocando los videos, ¿verdad? Sí, así es. Allá me voy a montar las de chorizo. Ya vas a montar, ¿verdad? Ya te dio hambre. Ya me dio hambre. Ya te dio hambre. Todo de verlo. Yo vi que había tamalitos aquí. Ah, ahí están, ¿verdad? Sí, aquí están los tamalitos. ¿Ya vi los tamalitos? ¿Qué tal vez? Eso sí, tamalitos de... Ajá. Hoja de milpa, ¿verdad? Ajá, con eso vamos a preparar. Hoja de milpa. Hoja de milpa. Ya tenemos los tomates, ¿verdad? Ya, listo ya. Vamos a ir a ver. Los tomates. Ahí está, ¿verdad? Ahora usaste tu comal. Usé mi comal de media luna. Sí, ¿o qué tenemos? Esa es para asar. Sí. Y la otra es para tortear tortillas. Sí, exacto, así es. Ah, sí, para que no se manche. Ajá. Así es. Ahí está el otro. Ya tenemos los tomates y el chorizo basado. Ya pusimos el chorizo en el comal así asadito. Sale bien sabroso. Mira que esto sí llama la pesito de comer, mirá. Sal o comerlo. ¿Verdad que sí? Sabroso. Ajá. Fíjate que yo he visto en los pueblos, así lo ven, mirá. Qué lujo, mirá. Ay, sí, es que se ve bien rico. Parece carne de arroz. Ajá. Hagan sus pedidos, hagan sus pedidos. Hagan sus pedidos. Y es la porción de la tortilla. Mira, mira qué se está poniendo. Sí, ve. Es que mira. Qué rico. Qué sabroso. Sí. Qué sabroso. ¿Cuánto van a llevar? ¿Cuánto, cuánto? Así dice, Johanna. ¿Cuántas torteles quería? Dice. ¿Dónde trabajaste? Ajá. Mira, eso sí, mirá. No se explotó, mirá. Sí. Porque lo tuvieron que cocer todavía. Así es. Así es. Se coge primero y se asa. Ajá. Delicioso. Exacto. Chorizo, tomate y una salta de tomate y un poco de chile, mirá. Ajá. Ajá. Delicioso. Y uno va a ser delicioso. Ajá. ¿Qué más va a decir a la vida? No, cachamos limón porque solo hicimos mosh. Ajá. Mosh. ¿Cuál? También se puede. Ajá. Hicimos el mosh. ¿Vas a ver? Así. Qué rico se ve. Una taza de mosh. Solo falta el hielo. Estamos esperando el hielo que nos trae. Y esto ya se picó. Ese es para la... Para el chirmol. Para eso se están echando los tomates. Exacto. Bueno, buscaron los dos chiles, no los vas a echar. No, vamos. Bien. Para aparte. Con la taza de tomate le vamos a echar. Ajá. Para que pique un poquito. Exacto, así es. Ahí tenemos a... Ya. Ay, hasta aquí huele. Sí. Ya me dio hambre. De verdad, ya te dio hambre. Sí, ya. Sí, yo voy a echar huele. ¿Qué me dijiste ahí? Que ya me dio hambre, ¿verdad? Ajá. Lo dijiste en estilo cachiquel. Sí, en estilo cachiquel. Ala, qué rico. Miren, ven. Ala, gran. Qué rico salió. Ajá, así es. Ya Noé tenía hambre, pero salió. Sí, mejor se salió porque si no, se iba a dar hambre y todavía no está. Va a dar más hambre. Sí. Asado. Y ahí, ¿qué dijiste, Antonia? Que el Noé fue a buscar chile y la van a echar. Ah. ¿Ya me entendiste? Sí, ya te entendí. Que a veces no entiendo algunas palabras. Sí, porque no, como te hicieron, no te enseñaron. Sí, eso es cierto. En cambio, nosotros solo así nos habló mi mamá, ¿no? Ah. Todo el lenguaje. Sí. Sí. Es cierto. Ya se va a coser, ya. Ya, miren. Sí. Ala, qué lujo. Ajá. Qué rico está. Ya voy a estar lista para el chismol. Ajá. Para el chismol. Ajá. Ya pequé todo. Sí. Guau, esto sí es una deliciosa comida. Chapina. Bueno, choricitos al comal, como pueden ver ustedes. Está saliendo sabrosísimo, ¿va, Rosy? Sí, la verdad, sí. Ya, vamos a... Mirá, choricitos al comal con fuego, mirá. Y con una salsita de tomate. Una salsita de tomate. Qué mal le va a pedir la vida. Qué mal le va a pedir la salsita de tomate. Huele rico. Sí. Están haciendo la salsita de tomate. Sí, ya me quedó, miren. Excelente para el choricito. Sí. Y acá estamos haciendo una preparación, lo que es arroz. Arroz. Ahí vamos a ver dónde lo van a echar. Y ahorita ya lo le miro y ya lo lavamos el arroz. Ya vamos a enfocar el agua y después la vamos a hacer el cartén. El cartén. Esto sí es una deliciosa comida, mirá. Acá solo estamos dando recetas, cómo preparar y hacer los chorices. Para que no se revienten hay que cocerlo primero, ¿va? Sí, es comida sencilla, pero deliciosa. 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 Con razón que yo he visto en los pueblos, bueno, he visto comida callejera que le dicen donde venden solo chorizos, bien doraditos, o longanizas. ¡Hala! Porque así lo preparan. Sí. Así lo preparan. Ahí está el arroz, que va acompañado con el chorizo. ¿Chorizo, boludo? ¿Chorizo es, va? Sí, es chorizo. Acá está la salsita de tomate. Yo creo que ya le agregaron chile. Ahí está Antonia siempre preparando en la cocina, en la cocina. Cocinando el almuerzo. Cocinando como todo una chef. Así es. Estoy preparando un poco de arroz. Bueno, hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado el video. Gracias por acompañarnos, vernos. Así es, espero que les guste. Que quiera preparar los chorizos al comar, lo pueden preparar. Ahí dimos toda la receta. Entonces fue un gusto y un honor compartir los videos con usted Antonia. Saludos y bendiciones para todos. Los quiero mucho. Hasta la... Espero que les guste. Hasta la próxima. No se olviden de suscribirse al Chapincito. Nos vemos.